Usina Tandil presenta sus nuevos servicios de atención al usuario a través de su oficina virtual. Ahora podés dar la baja del suministro, cambiar la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Los saludamos al doctor Juan Pablo Frolic, así en el Consejo Deliberante. Juan Pablo, ¿cómo estás? Rodolfo, Claudio, aquí en la radio y el canal del ECO. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Rodolfo y Claudio. Y audiencia, por supuesto. Sí, señor, que es mucha por suerte. Bueno, varios temas, Juan Pablo. A ver, primero una cuestión que tiene que ver con lo político y con recuerdos. Todos estamos en los días de 17 años del primer triunfo del doctor Miguel Ángel Lunghi como presidente de la Unión Cívica Radical. Bueno, sabemos que tuvieron también un encuentro virtual hace días recordando este momento. ¿Cómo piensan o cómo miran hacia atrás este momento? Reiteramos, hace 17 años. Un triunfo no tan holgado como fueron después los del intendente Lunghi. Sí, no, lo recordamos haciendo vía Zoom, que en realidad lo organizó la Asociación Civil Aprender Derechos. Allí hay varios militantes y simpatizantes de nuestro espacio político y de nuestro gobierno. Y bueno, organizaron un Zoom para poder recordar aquellos días del 14 de septiembre del 2003, que, como bien decís vos, por 283 votos, logramos la elección de ese momento frente al Partido Justicialista que encabezaba la fórmula el doctor Mario Graciale. Si te pones a pensar, eran 283 votos, en ese momento había 280 mesas, o sea que era una diferencia de un voto por cada una de las mesas. Es cierto lo que decís, ajustadísimo el triunfo. Pero bueno, en aquel momento yo recuerdo que a mí en ningún momento se me ocurrió dudar de que el doctor Lunghi iba a ganar las elecciones. Nunca se nos cruzó por la cabeza que no iba a ganar. Era loco, ¿no? Porque en realidad estaban todas las posibilidades para no ganar. Pero bueno, un poco la sensación que teníamos era la de un triunfo seguro. Y bueno, así resultó. Y en este Zoom, en realidad, se habló poco de política, se habló más que nada de los recuerdos, de las emociones que nos produjeron aquellos momentos, recuerdos de no sólo el 14 de septiembre del 2003, sino también del comienzo, del inicio de la gestión y de todo lo que significa para el doctor Lunghi, el radicalismo, sus inicios en la militancia de este centenario partido, en 1983, por supuesto, Raúl Alfonsín, el obelisco, bueno, todos recuerdos muy gratos y que por un rato por lo menos nos hizo salir de este momento tan especial y feo que nos toca vivir como es la pandemia, ¿no? Correcto. Estamos compartiendo el desayuno del día de hoy con el doctor Juan Pablo Frolic. En lo personal, ¿desde cuándo la relación con el doctor Lunghi? Sabemos de la gestión, incluso antes de la gestión pública, en la gestión en la clínica Chacabuco, aquel famoso Titanic que salvaron, bueno, estaban juntos trabajando. Sí, en realidad yo no lo conocía al doctor Lunghi. Yo estaba trabajando en el estudio de Victorino y Juan Carlos Pugliese. La secretaria del estudio era Jorgelina Lunghi, que es la hija de Miguel. Y bueno, cuando se inicia la intervención en la clínica Chacabuco por parte del doctor Lunghi, que en realidad era sociedad italiana, ¿no? Miguel estaba buscando un abogado. Jorgelina insistió que yo podía ser un buen candidato. Y bueno, eso fue en marzo de 1998. Ingresé ahí a trabajar con un contrato a prueba por tres meses. Todavía lo tengo guardado en mi escritorio. Y acá estoy. En 1998, 22 años después, todavía seguimos trabajando juntos. Cuando hablaban, Juan Pablo, de recuerdos en ese Zoom que hicieron, ¿qué cosas venían a la cabeza, digo, más allá de lo estrictamente político? ¿Qué cosas venían a la cabeza de aquel momento? No, el día, 14 de septiembre, que compartimos un asado en un campo de Horacio Ceballos, que ya no está entre nosotros. Después esperamos los resultados en el estudio, que en ese momento yo tenía en la calle San Martín. El voto a voto, que venía cantado por la radio, y allí en el estudio estaba también Horacio Ceballos, Carlos Fernández, Miguel, y Julio Licchiribetti, que desde el centro de cómputos nos iba diciendo permanentemente cómo iban los resultados. Y recordamos en aquel momento en que la gran mayoría de las mesas masculinas ganaba el doctor Mario Braciale, el cómputo daba que veníamos perdiendo mal, y Julio desde el centro de cómputos nos pedía que nos tranquilicemos, que en la mesa de mujeres veníamos mucho mejor. Y recordaba también Miguel, antes de ayer en el Zoom, que le preguntábamos a Julio, bueno, ¿y cuándo es que vienen las mesas de las mujeres? Porque no llegaban nunca las mesas de las mujeres, y seguía aumentando la diferencia a favor de Mario Braciale, en algún momento llegó a ser una diferencia bastante importante. Bueno, por suerte después se fue revirtiendo, y como un caballero también debemos reconocer, Mario Braciale alrededor de las 11 de la noche reconoció el triunfo de Miguel Lunghi, y en aquel momento sí ya, en un día muy feo, porque llovía, no era una lluvia muy fuerte, pero era una garúa y hacía bastante frío, fuimos hasta el comité, y bueno, ahí sí Mario Braciale se acercó a saludar, y pudimos tener una tranquilidad de festejar. Correcto, estamos conversando con el doctor Juan Pablo Frolic, presidente del Consejo Deliberante, recordando hace 17 años, bueno, seguramente impensado todo lo que se está viviendo en el día de hoy, lo traemos a esta realidad, bueno, el Tandil con semáforos, Tandil independentista, separatista, como dicen algunos desde la provincia, básicamente, ¿cómo analiza toda esta situación, doctor Frolic? No, no considero que seamos ni independentistas ni separatistas, simplemente creo que en Tandil lo que se ha hecho es poner blanco sobre negro, una realidad que tal vez en muchísimas otras ciudades de la provincia y del país se viene haciendo y que no se plasma legislativamente o vía decretos de los departamentos ejecutivos. Nosotros ayer teníamos una reunión acá con todos los presidentes de bloque, con algunos vecinos comerciantes de la ciudad, entonces ellos hacían un reconto de las distintas ciudades como Bragado, Junín o La Barría, distintas, no importa cuáles, porque no es para hacer una comparación, pero sí de muchísimas ciudades donde ellos tienen colegas, amigos, con los cuales se comunican telefónicamente, dicen, bueno, pero en tal lugar los comercios están abiertos y en realidad en la provincia no está permitido, o en el país no está permitido cuando estás en fase 3, y esto es lo que hace que nosotros preguntamos, bueno, sí, están abiertos, pero ¿está autorizado o está en contravención a la norma? Está, de hecho, haciéndose, pero sin que se deba. Y me parece que acá lo que se hizo es tratar de que todo el mundo esté respetando la norma vigente. Y creo que es lo que afortunadamente está sucediendo en Tandil. Yo he ido todos estos días, desde el jueves de la semana pasada, en distintos horarios, recorridas por la... Y creo que el nivel de acatamiento de la ciudad a la medida dispuesta, que es el cierre de determinados rubros y el permiso para la apertura de otros rubros, se cumple a rajatabla. Y he visto con beneplácito que la gente se cuida, que está con el barbijo. Entonces, esto me parece que es lo importante. Y por supuesto que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir cuidándonos, y tenemos un sistema que se ha propuesto, que es el sistema de los colores, verde, rojo y amarillo. Y en lo que está dispuesto en cada uno de esos colores, debemos respetarlo. Y creo que lo que hace es este sistema que se tenga mucho más agilidad que la que se tiene cuando estábamos bajo el sistema de fases que administra la provincia de Buenos Aires. Es imposible o es muy difícil que desde la provincia de Buenos Aires se pueda tener un control estricto de 135 distritos, 135 municipios con realidades muy distintas. No es una cuestión de mayor capacidad o menor capacidad de nuestros gobernantes de la provincia. Es una cuestión material, de tiempo. Yo participo en la mayoría de las reuniones de gabinete que se hacen vía Zoom. Y el tema de la pandemia, el intendente le dedica y está al conocimiento, al dedillo, minuto a minuto, yo te diría 10, 12 horas por día, todos los días, los sábados y los domingos. Entonces, lo que se puede conocer de la realidad de un distrito, estando en un contacto permanente durante 10 o 12 horas por día, a lo que se puede tener como conocimiento de ese distrito, cuando paralelamente hay que estar trabajando en otros 134 distritos, es muy difícil. Entonces, es mucho más ordenado poder trabajar desde la cercanía de un municipio a través de un sistema que se administra dentro del mismo municipio. Juan Pablo, han charlado esto con la oposición, porque la oposición está saliendo con comunicados de manera férrea, atenta a lo que está ocurriendo en Tandil, y pidiéndole al intendente de alguna manera que revea esta situación en consonancia con lo que pide la provincia. ¿Han charlado ustedes cara a cara con Rogelio Iparraguirre, no sé, con Silvia Nozay, con el resto de la oposición sobre este tema, o este tema no se habla cuando se cruzan en los fascistas? No, hubo una reunión la semana anterior, donde estuvo Rogelio Iparraguirre, Juana Rizabalaga, Nilda Fernández, Mario Sivalieri y yo, junto con integrantes del departamento ejecutivo, Gastón Morando, el intendente, Oscar Terucci y Matías Tringler, allí estuvimos prácticamente dos horas, y en el día de ayer, en esta reunión con vecinos comerciantes de la ciudad, estuvimos también con Nilda Fernández y Rogelio Iparraguirre, y vamos a seguir conversando seguramente hoy. Pero, ¿qué les dicen, digamos, qué les dicen ellos a ustedes y ustedes a ellos ante esta cuestión? Nosotros a ellos les decimos que el sistema de semáforos y de colores es conveniente para la ciudad de Tandil, porque, dada la proximidad y la permanente comunicación del intendente con los distintos actores que están involucrados en la temática, le dan muchísima más agilidad al sistema. ¿Y qué les dicen ellos? Preguntárselo a ellos. Bueno, se lo hemos preguntado, pero quería saber, digamos, si se han generado en estas reuniones algún tipo de... No, las reuniones son buenas, y bueno, el mismo Rogelio es una persona que le gusta, lo manifiesta a él, ir al gimnasio, hace gimnasia, hace... no gimnasia, no sé qué tipo de aparatología hace en su gimnasio, pero hace mucho tiempo ha manifestado que él, sus hermanas, concurren a un gimnasio, y que le parece lógico que deberían estar abiertos, pero bueno, él considera que hay que atenerse a una normativa que es de la provincia de Buenos Aires, y bueno, en eso estamos, tratando cada uno de hacerle entender al otro la razón de sus pensamientos. No nos logramos convencer unos a otros, pero el diálogo es bueno. Doctor Juan Pablo Froelich, presidente del Consejo Deliberante, las consecuencias de esta determinación del municipio de Tandil, ¿cuáles pueden llegar a ser? ¿Desde lo político, también desde lo legal? No, no veo consecuencias desde lo legal. De hecho, lo decían ayer mismo, lo hablábamos, en Mar del Plata, por ejemplo, los comercios están abiertos, y si te atenés a la normativa provincial deberían estar cerrados. En muchísimos lugares pasa lo mismo, y esto se da como una situación de hecho. No sé qué consecuencias políticas puede traer, esperemos que ninguna, esperamos nosotros que ninguna. En este momento, si bien es cierto que no hay mucho diálogo con las autoridades provinciales, es algo que, obviamente, como gobierno local, tenemos y estamos trabajando para tratar de recomponer. Y en lo que tiene que ver con eventuales consecuencias económicas, ayer lo veíamos al propio titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, planteando temor por eso. Hay una reglamentación de cómo es la coparticipación, no debería haber ninguna dificultad, por supuesto que va a haber problemas económicos, porque la recaudación del municipio ha bajado, y la recaudación de la provincia, que son los impuestos que recauda y que después coparticipan los municipios, también ha bajado. Entonces, lógicamente vamos a tener, al fin del ejercicio, muchísimo menos plata de lo que originalmente se presupuestó. Pero no por una represalia, ni por una discrecionalidad en el manejo de la coparticipación, sino porque ha habido una baja en la recaudación. Y esperemos que siga siendo así. Yo quiero creer que no va a haber ningún tipo de dificultad, que ha habido algunas diferencias en cuanto a esto de cómo manejar o desde dónde manejar mejor el sistema de fases o el sistema de colores, pero que no me parece una diferencia tan sustancial como para que haya represalias, ni como para que no volvamos a comunicarnos. Estamos hablando con el doctor Juan Pablo Frolic, presidente del Consejo Deliberante. Cambiamos de tema, hay fecha para la interna radical, no sabemos si se va a suspender, no se va a suspender por las cuestiones de las que estamos hablando, pero, bueno, los tiempos están avanzando. ¿Qué pasa en Tandil? ¿Cómo quedó conformada la lista? ¿Hay unidad en nuestra ciudad? Como presidente de la UCR actual, contanos un poco al respecto. Sí, hay un cronograma electoral que lo disponen las autoridades provinciales, que tenía sus fechas ya establecidas desde el mes de junio, julio, donde hubo primero la presentación de fichas de afiliados, después estuvo el 11 de septiembre, que era la fecha para presentar las listas, y está prevista la fecha del 11 de octubre para la realización de las internas. Por supuesto que hubo que cumplimentar todos los pasos que pudieron cumplimentarse en concordancia con lo que es el país y la pandemia, eso se pudo hacer todos los pasos hasta ahora de manera virtual, no hubo ningún inconveniente, pero por supuesto que la elección del 11 de octubre, que tiene que ser en forma presencial, no va a poder ser realizada. Ya de hecho, ayer hay un comunicado del Comité Provincia, de su presidente Daniel Salvador, donde comunica que en el día de mañana va a haber una reunión entre los apoderados de las dos listas que fueron presentadas a nivel provincial, que es la de Pose y la de Maxi Abad, encabezada por ellos, los apoderados se van a reunir en el día de mañana para tratar de acordar un plenario a realizarse la semana que viene, y que es la que en definitiva va a determinar que seguramente la elección del 11 de octubre se va a suspender y se va a fijar una fecha, calculo, que para el mes de marzo o abril. Eso ya está determinado, está comunicado en la página oficial del Comité Provincia en el día de ayer por Daniel Salvador, y en Tandil hemos hecho la presentación de una única lista el día viernes ante la... ¿Quién la encabeza, Juan Pablo? Juan Pablo Frolic. Juan Pablo Frolic. Vuelve Juan Pablo Frolic. Es el hombre del consenso. No, sí, hubo un acuerdo entre distintos sectores para que yo encabezé la lista. Matilde Vide va a ser la vicepresidenta. El secretario general va a ser Javier Cangrós y la tesorera va a ser Marí de Condino. Bien, ¿hay tiempo todavía, perdón, ¿hay tiempo para la presentación de alguna otra lista o ya no? No, 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 la presentación de listas vencía el viernes a las 23.59 horas. Y se presentó esa única lista en el distrito de Tandil. Correcto, y eventualmente en el caso de postergaciones también, bueno, se mantienen las mismas listas, no hay otra alternativa de presentación de listas. No, 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 en el caso de postergación, la carta orgánica partidaria, y esto lo comunicaban también ayer, prevé que dos opciones, una opción es prorrogar el mandato de las actuales autoridades hasta que se realicen las elecciones y la segunda alternativa que está prevista en la carta orgánica es constituir un comité de contingencia donde lo integran el presidente del partido a nivel distrital, secretario general, tesorero y vicepresidente, junto con el presidente de la junta electoral, el presidente de la juventud radical y el presidente de los trabajadores radicales. Eso es lo que está previsto estatutariamente, supongo que esto es lo que se va a definir en el plenario de la semana próxima, donde se determinará cuál de las dos alternativas se utilizará hasta que se realicen las elecciones. Juan Pablo, algunas preguntas que van a quedar para otra charla. Dice cuándo entregan las entregas del barrio universitario, nos preguntaban también por tema Villa del Lago, qué pasa, bueno, sabemos que eso lo está manejando más el Ejecutivo, pero por ahí estos temas los charlamos en otro momento. Desde ya, muchas gracias por este contacto, desayuno virtual. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Juan Pablo. El doctor Juan Pablo Frolic, compartiendo el desayuno, recordemos lo que nos acaba de decir Rodolfo, lista única, lista de consenso, vuelve a presentarse como candidato y único candidato, única lista aquí en la ciudad de Tandil, el doctor Juan Pablo Frolic, al frente de la presidencia de la Unión Cívica.